Al iniciar el hardbow siempre nos preguntamos ¿Y ahora qué? Empieza la decisión de clases, morir de nuevo por slimes Y prepararnos de nuevo contra jefes aún más ponchados ¿Cuál es el mejor equipamiento para pelear con estos tipos? Es lo que hoy te voy a enseñar Primero, iniciamos bien recies en el hardbow Bien machotes yendo a romper los orbes de tu maldición Vemos los orbes que nos hayan tocado Los buen pedo que todos quieren O los que están bien feo Que si me iban a dar esa cosa, mejor no me hubieran dado nada Bueno, se dice fácil, pero hacemos todo el proceso de conseguidores Minamos pico, minamos más yunque y pico Minamos aún más forja, pico y armadura Una vez que ya estamos bien armados y no nos revienta la cola cualquier cosa que se mueva Vamos a la bendición subterránea de tu mundo Ahí, vamos a farmear como loquitos almas de luz ¿Que cuántas, mate? ¡Oh, puta! Ya que necesitamos alrededor de 15 almas para crear una llave de luz Por experiencia y con mi suerte siempre te digo que me hago alrededor de 5 llaves Pero, mate, ¿esto de qué me va a servir? Pues nos vamos a la arena de tu pelea Ponemos una llavecita en un cofre ¡Lo cierras y bolas! Le das usapes a esta cosa hasta que te suelte el arco de dédalo Sonaba bonito, pero aún no hemos terminado Ya que nos vamos de nuevo bien recios a la bendición A matar haditas y unicornios Hasta tener suficientes cuernos y polvitos de hadas Volvemos a casa y con eso nos hacemos flechas sagradas Y así tendrás el combo más clásico y ponchado de todo el juego Lo que hace el arco de dédalo es hacer caer 3 flechas del cielo O 4 a veces Y si agregamos estas flechas por cada flecha impactada Caen 2 estrellas Entonces, ¿qué nos da resultado esto? Poder beber tan destructor como si fuera una pu... Y así tienes lo más op... Al inicio del hard mold Y así tienes lo más op... Y así tienes lo más op... Y así tienes lo más op... Gracias por ver el video